a su taller, hoy quiere plantarnos el vidrio de la fortaleza, hoy San José nos lo dice, hoy es miércoles, miércoles de alegría para cada uno de mis devotos, miércoles de fiesta, porque en mi taller encuentras sabiduría, que muchos son lindos o no te dan, en mi taller encontrarás perlas de oro fino, que te dan gran riqueza espiritual, San José, varón prudente y justo, ola por todos nosotros, San José, varón prudente y justo, una tu oración a la nuestra, San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel, amén. Queridos hermanos Josefinos, hoy nuevamente, la Santa Iglesia Católica nos une para esta gran devoción a este Padre espiritual, al Padre más amoroso, San José. Hoy nos acompañan dos queridas hermanas Josefinas, que quieren venir a unirse a esta gran devoción a San José. recordemos que para San José, no hay nada imposible que San José no haga posible. Por eso, queridos hermanos Josefinos, ojalá que sean muchos de los que nos estén escuchando y se unan a esta gran devoción, a esta gran devoción de San José, el que cuidó de nuestra mamita María y de nuestro Amado Jesús, ese niño Jesús que tuvo en sus brazos, que cuidó, que enseñó, que educó. Por eso, iniciemos con mucha fe y nuestro corazón, colocándole esa intención, diciendo, San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Iniciemos entonces diciendo, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos al Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que abra nuestros labios para poder alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. También para poder seguir en esta devoción a su Santa Madre y también a ese Padre adoptivo, nuestro amado San José. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos la vida pública de nuestro Padre espiritual San José, esos ocho gozos y esas tristezas que San José tuvo con Jesús y María. protegiéndolos y cuidándolos. Pidámosle a Él que podamos unir nuestros dolores, el dolor que en estos momentos sentimos, que estamos padeciendo. Cada uno de ustedes que está allí en las clínicas, en los hospitales, en sus hogares, donde nos están escuchando a todos ustedes. Les pedimos que unan esos dolores a nuestro Padre espiritual San José, el Padre más amoroso de nuestro amado Jesús, para contemplar estos ocho misterios. Y en el primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, en este primer misterio, como tú San José, estuviste allí presente cuando fue concebido nuestro amado Jesús. Te pedimos por todas esas concepciones, por todo lo que en este momento está en nuestros corazones, para que también el ángel Gabriel pueda darnos esa buena noticia que estamos esperando en nuestras vidas, en nuestros hogares, junto a nuestra familia y en nuestra patria Venezuela. San José, nos unimos aquí a tu amor, a esa gran devoción. Te colocamos eso que sentimos y tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, nuestras penas, nuestras alegrías, sabiendo que tú San José las recibes con amor, porque eres el Padre más amoroso. Iniciamos con este primer misterio. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Jesús Jesús, posee y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, posee y María, salvad almas. Amén. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén No hay pasada, no hay nada peor que no tener un lugar en que estar tranquilo Una familia, un hogar, un espacio abierto y ancho en el que poder estar con todo lo que tengo en mi alma San José, ayuda a todas las personas que no tienen hogar, que no tienen familia y las acompaña siempre Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén El tercer misterio es el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circunción a los ocho días Pidamos por todos los niños que se encuentran en los hospitales con alguna dificultad de salud Pidamos para que el Señor pase su mano sobre cada uno de ellos y pueda sanarlos Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, en este cuarto misterio queremos presentarte a todos esos niños que hoy están viviendo al mundo a la vida, están diciendo sí a la vida sus madres han permitido que ellos digan sí a la vida por eso te pido San José que de una vez por todas se acabe el aborto que cada vez que cada una de esas personas lo vaya a hacer recuerden que ellos sí tuvieron vida Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. En este misterio pedimos la gracia de la fortaleza para hacer efectivas las renuncias que Dios espera de nosotros. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, como custodio de la Sagrada Familia, es modelo de padre y varón en el hogar de Nazaret. Nunca faltó nada. Todo era proveído por medio del trabajo de un humilde carpintero, quien hacía de su taller un lugar de alabanza a Dios. Pedimos en este misterio por los hombres de nuestra familia, por los amigos, futuros esposos, padres y demás, para que por intersección de San José, sepan ser auténticos hombres en medio de un mundo necesitado de hombres con corazones puros como el de San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Con este misterio, San José, queremos pedirte por los niños secuestrados, por los niños que fueron alejados de sus padres, que tenga misericordia de ellos y los regrese a su santo hogar. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, asístenos. También queremos que en la hora de nuestra muerte, nosotros vayamos también en brazos de Jesús y de María. También te pedimos, San José. Ya pronto estaremos celebrando y pidiendo por las almas de nuestra familia. Por eso hoy queremos colocarte a todas las almas del purgatorio, para que tú también ayudes en compañía de tu querida esposa, la Santísima Virgen María, a sacar todas esas almas del purgatorio. Hoy queremos pedirte, especialmente por mi abuelita María, que hace unos días partió allí al cielo. Sabemos que se fue en el brazo de Jesús y en el brazo de María y también junto a tu compañía. También queremos pedirte, también por el alma de María de los Ángeles, para que tú, San José, permitas que todos ellos salgan de aquí del purgatorio y vayan también en compañía de Jesús y de María. También hacia esa gran moral. Te lo pedimos, San José. Sabemos que para ti no hay nada imposible que le pidas a tu amado Hijo. Por eso te pedimos por todas las benditas almas, especialmente las de nuestra familia. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén Y en las letanías a San José, vamos a colocarle a él esa intención que tanto deseamos que se cumpla en nuestro ser San José, te la colocamos sabiendo que para ti no hay nada imposible Ni nada que le pidas a tu amado hijo Jesús que él pueda concederte Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Señor, ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedentísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de los Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la Santa Iglesia, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, amén, vamos a escuchar que es lo que San José quiere decirnos hoy, cuando quiere estar contra nosotros y llenarnos de ese suave perfume, de ese aroma, de esa gran virtud de la fortaleza, y San José nos dice, hoy es miércoles de alegría para cada uno de mis devotos, miércoles de fiesta porque en mi taller encuentran sabiduría que muchos libros no te dan, en mi taller recibirás perlas de oro fino que te dan gran riqueza espiritual, en mi taller tus pensamientos son moldeados de acuerdo a los preceptos de Dios, en mi taller bajarás tu mirada y verás tu corazón desnudo, corazón aferrado a muchas de las cosas del mundo, corazón aún débil en la fe, corazón pusilánime para emprender la marcha por otro camino, corazón temeroso de despojarse de arandelas, tapujos, adornos que camuflan tu verdadera identidad, corazón que requiere ser fortalecido para los momentos de prueba, de crisis, momentos en que todo aparenta estar perdido, momentos de dolor, de llanto, de impotencia, de soledad, en mi taller recobrarás fuerza y ánimo, ánimo para seguir luchando, ánimo para vencer obstáculos, quitar barreras, ánimo para no dejarte amilanar en las tempestades recias, ánimo para pasar por el medio del fuego, si fuera necesario, fuego que no te podrá quemar, fuego que no arderá en tu piel, porque estás revestido de la coraza de Dios, coraza que te hace invencible, fuerte, victorioso, coraza que te hace resistente a los soldados del maligno, coraza que es escudo frente a todo miedo, en mi taller te entregaré mi vara, vara que sostuve en mis manos, cuando los sacerdotes pedían una señal del cielo, vara que te servirá como báculo, soporte, para que, vara que será como bastón en tus viajes, en el ir y venir de tu vida, en mi taller perderás el miedo, para enfrentar tus problemas cotidianos, recibirás luces del cielo, para que salgas airoso en tus dificultades, en tus embrollos, en mi taller recibirás el lirio perfumado de la fortaleza, lirio que se llevará tu cobardía, para que asumas con entereza los avatares de tu vida, lirio que fortalecerá tu carácter, para que obtengas templanza en tus pruebas, lirio que fortalecerá tu espíritu, para que no vociferes, no reniegues, cuando seas probado, probado para ser refinado, probado para ser acrisolado, purificado, probado para que te ganes el cielo, cielo abierto para las armas valerosas, almas de guerreras de Dios, que supieron batallar, vencer al enemigo, abre tu corazón, que procederé a sembrar, este esbelto lirio, lirio que te perfumará, de la fragancia del Señor, todo tu ser, lirio que te llevará a arriesgarlo todo, a dejarlo todo por el todo, lirio que es arma del cielo, arma que aniquilará, destruirá a los amigos del mal, alma que te mostrará como un hijo de Dios con templo, fuerza, hijo al que nadie le hará daño porque está revestido de la coraza celestial, coraza que te hace inmune frente a todo ataque u hostigamiento, hoy que llamo a permanecer, fortaleciendo en el Señor, a dejar atrás tus miedos, recuerda que el amor echa afuera el temor, te llamo a no rendirte, a no dejarte vencer, te llamo a que superes cualquier obstáculo, con Dios a tu lado, con Dios en medio podrás saltar vallas, podrás derribar muros, protege mi lirio perfumado con la oración, oración que debes hacer desde lo más profundo de tu corazón, oración confiada, sentida, oración en la que pidas al Señor mucha fuerza para no mirar hacia atrás, para no amilanarte en la mitad del camino, camino que aún te falta, algo por recorrer, camino cercano a las puertas del cielo, mi lirio perfumado de la fortaleza que hace guerrero valiente de Cristo, cultívalo, pódalo, abónalo. Y el alma dice, José fortísimo, gracias por traspasar mi corazón con tu amor, amor que hace que llegue a ti, los días de miércoles, días en que las puestas de tu taller se hayan abiertas para que todas las almas necesitadas de tus auxilios divinos acudan a ti, almas que esperan ser abrazadas, consoladas, alentadas, almas que se sienten solas sin una compañía que les brinde apoyo, seguridad. José fortísimo, hoy he venido a entregarte mis miedos, mis temores, soy débil, flaco en mi fe, necesito que tú, padre adoptivo de Jesús, me ayudes a levantar, a caminar sin riesgos de caer o de tropezar. José fortísimo, Dios te revistió de coraje, de fuerza para proteger a su hijo y a la madre del Salvador, supiste sortear todo tipo de peligros, los defendiste, te sentías seguro porque llevabas a Dios en tu corazón, hiciste de él tu refugio, tu fortaleza. San José, concédeme la gracia de sentirme fuerte, fuerte para batallar, guerrear contra los espíritus del mar, fuerte para saber vencer tentaciones, fuerte para rechazar todo tipo de pecado, fuerte para no dejarme arrastrar por cualquier viento de doctrina, fuerte para defender mi fe, mis principios, fuerte para no decaer ante las dificultades, fuerte para levantarme si por desgracia caigo. Sé que en tu corazón hay un gran deseo de hacerme santo, un firme propósito de sustraerme del mundo, por eso me educas en la fe, me formas para que no sucumba en el error, error que es nefasto, para quien ha caído en él. Aquí estoy con las puertas de mi corazón abiertas, corazón que ansiosamente espera que llegue el momento en que siembres el lirio perfumado de la fortaleza, lirio que cambiará mi vida, lirio que hará de mí un ser nuevo, lirio que me empujará a lanzarme al encuentro con Dios. Padre, que ceñirá en mi dedo un anillo, como pago mis renuncias. Padre, que calzará mis pies con las sandalias del vencimiento para mí mismo. Padre, que quitará de mi cuerpo los agrajos del pecado para vestirme con trajes de gracia. Padre, que extenderá sus brazos para estrecharme en su regazo paterno. Padre, que llora cuando uno de sus hijos se extravía de su camino. San José, tú que eres un modelo insignia de fortaleza, enséñame la forma de cuidar este lirio perfumado que ha sembrado en mi corazón. Temo que se marchite, temo que pierda tu tenue y exquisita fragancia. Temo que su colorido se vaya destiñendo hasta quedar una vaga seca. Me moriría de dolor al dejar que uno de tus lirios pierdan vida, porque es desmembrar parte de tu ser, ya que son las mismas secas que golpean suavemente al caerse del frondoso árbol. San José, te damos gracias y queremos ese regreso feliz a nuestras ocupaciones diarias, porque hoy has sembrado este lirio perfumado más acícala en nuestra vida espiritual. Gracias, San José, te damos mil gracias por tu amor, por tu bondad, porque has sembrado ese lirio de la fortaleza que tú, San José, nos dejas. Gracias, San José. Oración final. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh, San José, asísteme con tu poderosa intersección. Consígueme de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a mis queridas hermanas Josefinas que hoy vinieron a compartir en tu taller, San José, para que tú nos plantaras ese lirio de la fortaleza. Gracias, San José. Hoy hemos salido con ese fortalecimiento en nuestro corazón, con un corazón nuevo. Gracias, Jesús, por habernos permitido esta gran devoción a tu Padre amoroso, San José. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos, los dejamos con la Santa Eucaristía. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.